La Organización de Naciones Unidas instó a Estados Unidos a frenar de inmediato su práctica de separar a los niños inmigrantes centroamericanos de sus padres detenidos después de que cruzaran la frontera ilegalmente desde México. La información de varias fuentes sugiere que varios cientos de niños han sido separados de sus familias desde el pasado octubre. La práctica de separar a los niños de sus padres se aplica tanto a los solicitantes de asilo como a los migrantes de situaciones de vulnerabilidad. Algunos de los niños que han sido separados pueden ser muy jóvenes. Hemos oído hablar de un caso en el que el niño tenía solo un año y estaba separado de su familia. No hay nada normal sobre la detención de niños. Como dije, la detención nunca va a mejorar el interés del menor y siempre constituye una violación a los derechos del niño. Bueno, la portavoz de Naciones Unidas recordó que Estados Unidos sigue siendo el único país en el mundo en no haber ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y recalcó que varios centenares de niños fueron separados de sus padres en la frontera desde octubre. Incluso un niño de un año citando informaciones de grupos de la sociedad civil estadounidense. Para frenar este flujo, el Ministerio de Justicia estadounidense ha anunciado el 7 de mayo una nueva tolerancia cero para los clandestinos que serán sistemáticamente inculpados por entrada ilegal a los Estados Unidos. Incluso antes de poder presentar una solicitud de asilo. Esta medida apunta en particular a ciudadanos de países de América Central que presentan solicitudes de asilo a causa de un medio creíble por el respeto de sus vidas. La mayoría de los candidatos provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Tres países engangrenados por la violencia de grupos criminales.